Se complica la situación para la primera ministra británica, Theresa May, por el Brexit. Los líderes de la Unión Europea se niegan a negociar el acuerdo. May quiere garantías sobre la cuestión fronteriza, pero el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, asegura que no sabe qué más puede hacer. La primera ministra británica, que aplazó una votación parlamentaria crucial sobre su acuerdo prevista para el martes, se enfrenta a muchas críticas que podrían costarle el liderazgo en el Parlamento. La cadena BBC señala que los legisladores conservadores están pidiendo una moción de censura sobre su liderazgo en el partido.